Ayer precisamente una situación impactante e impresionante, Heidi. Una avioneta se sale del Aeropuerto Internacional, la Aurora, y choca en un punto donde están las viviendas en los alrededores. Sí, y veíamos como en una grabación que teníamos y que nos la enviaron en exclusiva, pues los ocupantes de esta aeronave saltaban. Precisamente Vivian Vázquez llegó hasta este lugar en la zona 13 y se encuentra con la propietaria de esta vivienda en donde pues casi que llegan al techo estos ocupantes de la avioneta. Así que vamos contigo, Vivian. Muy buenos días. Cuéntanos, por favor. Así es, muy buenos días. Nos encontramos sobre la 26 calle y 12 avenida de la zona 13, precisamente en el lugar donde ayer cayó una avioneta, eso de las 4.30 de la tarde. Quiero hacerles mención que hay una residencia en este caso que se vio afectada. Podemos observar que en la parte trasera pues cae esta avioneta, precisamente desde la casa con el numeral 12-62. Vamos a acercarnos, aquí está la dueña de la casa para que nos comente pues cuál fue su impresión, el impacto que en este caso pues ella recibió cuando ve o escucha caer esta aeronave. Buenos días, coménteme cómo fue la situación, qué fue lo que ocurrió ayer a eso de las 4.30 de la tarde. Pues yo estaba recostada y yo oí que algo cayó, pero mi hija salió gritando. Es un avión que se está quemando y cabal cuando salí yo y volteé a ver, ahí estaba el avión. ¿Cómo le afecta esto a usted? A mí afecta mucho porque hasta 22 años fue que cayó el otro avión también aquí mismo. Y entonces aquí ya no podemos estar viviendo, ya no podemos porque cada vez que viene un avión siente uno los nervios que se le alteran porque como siente uno que va a caer. Entonces ya yo no sé si alguien del estado nos puede dar una mano para poder buscar una casita, ¿verdad? Porque nosotros somos de escasos recursos, no podemos ir a comprar una casa inmediatamente. Sí, ¿verdad? Pero sí, eso fue un impacto duro. ¿Estaba alguien en el patio cuando ocurrió eso? Sí, mi hija estaba ahí en el patio. Sí, y había sacado a su niña, gracias a Dios ya la había sacado del cuarto. Pero bendito sea Dios que Dios hizo la obra de que no cayera hasta aquí el avión. Porque el palo y el cerco de la malla detuvo todo eso. Sí, entonces era ese palo de aguacate, ahí quedó trabado. ¿Y la primera experiencia cómo fue para usted? Ah, fue duro, fue tremendo porque sí se quemó la casa. Por eso fue que la compañía de ese avión hicieron las cuatro casas. Porque afectaron, afectó a las cuatro casas. Sí, entonces ya no, hoy está así, ya no, ya no podemos estar aquí. Vemos que ahorita todavía están haciendo algunos trabajos ahí en la parte de su patio. No, ahí en el patio no. Todos ellos están arriba esperando que vengan a recoger los pedazos de avión que quedaron ahí. Sí, precisamente anoche se oyó un ruido como algo que estaban, como que había caído, pero no, era un camión que estaba haciendo un trabajo por allá como a las doce, una de la mañana. Pensamos que era otro avión, pero bendito sea Dios, era un trabajo que estaban haciendo para poder sacar esos pedazos de avión. ¿Esto no afectó su salud, ver la impresión? Bien, porque como padezo de la presión alta, entonces se me alteró mucho el corazón y me dio malestar en los cólicos en el estómago. Pues me dieron muchos cólicos y hasta ahorita estoy así, verdad, pero yo sé que esto va a pasar así, pero sí ya no podemos estar aquí. ¿Y la verdad es un nombre de su pedido? Aurora Matzar de García. Gracias, señor, muy amable. Bueno, y quiero en este caso mostrarles el trabajo que se están haciendo. Ella se mencionó, ¿verdad?, que gracias a Dios, pues un palo de aguacate fue el que prácticamente les salvó la vida a ellos y que esta aeronave no impactara directamente a esta residencia. Podemos observar en este caso los trabajos que se están haciendo. Vemos ahí personal específicamente, había pues varios jóvenes que estaban ahí trabajando, uno que está con chaleco naranja y otro que está con chaleco azul, como ella lo explica, ¿verdad? Están recogiendo, pues parte de lo que quedó de esta aeronave. Observamos que lo que ellos están haciendo ahí todavía hay partes quemadas. Vemos que también hay señalización que pone aquí, en este caso, el aeropuerto internacional Aurora, esto como guía para este tipo de transportes, en este caso. Y fue ahí donde específicamente impactó esto, ¿verdad? Como ella se mencionó, pues ellos temen por su vida porque no es el primer caso que se da. Esta es la segunda avioneta que viene a caer directamente acá. Ella nos explicaba, ¿verdad?, que perdió su casa. Sin embargo, ahora le da gracias a Dios que esto, pues no llegó a más. Así que nosotros con este reporte regresamos a los estudios principales. Vamos a continuar aquí con mi compañero William, pues recabando más información, preguntando a los vecinos, ¿verdad?, cuál fue su experiencia el día de ayer. Vivian, muchas gracias.